Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como dibujar una rana dorada Lo primero que vamos a trazar es un óvalo que esté de lado o una forma elíptica Después esta la vamos a dividir por la mitad con esta línea diagonal Una vez hecho esto vamos a trazar una pequeña curva en la parte superior Después dibujaremos un círculo en el que vamos a remarcar más la parte de arriba Después dibujaremos otro círculo procurando que nos quede del mismo tamaño Un poquito más grande tal vez Después dentro de este círculo vamos a dibujar otro círculo Trazaremos esta pequeña curva en el círculo del lado derecho En el círculo exterior vamos a trazar esta otra pequeña curva Después dibujaremos esta pequeña pepita En la parte de abajo vamos a trazar esta curva Vamos a aplanar un poco la primera elipse que trazamos El primer trazo que hicimos Después vamos a remarcar un poquito la línea que trazamos al centro Vamos a colocar este pequeño punto o esa pequeña oscuridad Vamos a dibujar esta pequeña curva para la boca de nuestra rana Después junto a esta curva vamos a dibujar este círculo Una línea en diagonal, otro pequeño círculo Vamos a trazar su pata delantera Dibujaremos otra línea para definir hacia dónde quedaría ubicada su pata Trazamos esta otra elipse más pequeña Vamos a agregarle grosor a su pata Trazamos esa pequeña línea diagonal En la parte de abajo, en la parte de arriba Otra pequeña curva Una línea diagonal, igual le vamos a agregar grosor A esto que podría ser el antebrazo Parte de su pata Dibujamos esta otra línea La parte de abajo es un poquito más gruesa que la de arriba Después dibujaremos estas pequeñas elipses Para definir en dónde quedarían sus dedos Trazamos otra línea Otro círculo Y otra línea Y lo que hacemos al final es unirlos Para darle grosor a sus dedos Lo mismo con el siguiente dedo Línea, círculo, línea Y después le agregamos grosor en la parte de abajo Faltaría trazar esa pequeña curva Vamos a continuar con el cuerpo Aplanamos un poquito en la parte de arriba Le agregamos esas pequeñas líneas Le agregamos esas pequeñas líneas Después vamos a trazar esa pequeña curva Vamos a dibujar esa pequeña línea Vamos a trazar el círculo Para ahora trazar la pata trasera Dibujamos una línea en diagonal Un pequeño círculo Remarcamos lo que sería el grosor Igual en la parte de arriba Trazamos esta línea de abajo Como barriguita De nuestra rana Unimos con la curva de arriba Podemos hacer estas pequeñas líneas Para que no quede completamente recto El cuerpo En este círculo O en el ojo Vamos a trazar un pequeño círculo Junto a este Estas formas planas Alrededor Terminamos de trazar Lo que sería su patita Con esta pequeña línea curva Y después deformamos Con esas otras curvas Agregamos otra pequeña curva En la parte de abajo Y después vamos a trazar Lo que serían los deditos Vamos a dibujar tres círculos Y lo mismo que hicimos Con las patas delanteras Vamos a trazar una línea Un pequeño círculo Y después el grosor Lo mismo con los otros dos Una línea Un círculo Otra línea Perdón Círculo Y le agregamos ese pequeño grosor En la parte de abajo Lo mismo con el tercer Y último dedito De la pata trasera Un pequeño Línea Círculo Y le agregamos un grosor Trazamos la otra pata Trasera Hacemos esa pequeña curva La línea Círculo Y el grosor Dibujamos otra pequeña línea Círculo Y el grosor Nos hace falta La otra pata delantera Vamos a trazar Esta pequeña letra U Después un círculo Y una línea Hacia abajo Una pequeña curva Trazamos la elipse Le agregamos grosor Recordemos que la parte de abajo Es un poquito más gruesa Que la parte de arriba Y después hacemos lo mismo Tres círculos Para sus deditos Una línea recta Otra línea Un círculo Y le agregamos grosor Tres círculos Tres círculos Tres círculos Tres círculos Remarco un poquito esa pepita de la nariz, bueno lo que sería su fosa nasal, trazamos esta pequeña curva debajo del ojo, esta otra línea para definir hasta donde llega más o menos esta parte superior de su nariz, lo mismo esta pequeña curva, una vez hecho nuestro boceto vamos a borrar las líneas guía para comenzar a colorear, una vez que termine de colorear lo primero que voy a hacer es colocarle color amarillo, coloco el amarillo en la parte trasera, en la pata trasera, en cualquier dirección, ahorita lo único que vamos a hacer es agregar el primer color, vamos a dejar esa pequeña parte en blanco en la parte superior de la pata trasera, lo mismo en esta parte central o de en medio de la pata delantera, pueden trazar esas pequeñas líneas curva para no pasarse con el color, van a hacer brillos que va a tener nuestra ranita, les digo como es el primer color que le vamos a agregar no importa en que dirección coloquemos o tracemos, agregamos igual amarillo en la parte de abajo, en la barriga, dejamos esas pequeñas formas brillantes igual en la pata delantera, la que está en nuestro lado derecho, lo mismo en sus manitas, dejamos esos huequitos en blanco, ustedes pueden dejarle más huequitos en blanco para que parezca que tiene más brillo o que la piel es todavía más resbalosa, trazo igual en la parte de arriba de la nariz y en la parte de arriba del ojo, primero trazo esas líneas para no pasarme con el color amarillo y después relleno todo lo demás, les digo en cualquier dirección ahorita, lo mismo en la parte de abajo del ojo, en la nariz le hacemos esa pequeña curva para dejarle ese huequito en blanco, continuamos con la parte de arriba de la boca, en mi caso vuelvo a pasar el color amarillo con un poquito de mayor fuerza en las zonas donde ya la habíamos colocado, ahora voy a rellenar esta parte inferior en su pata trasera, coloreo, sigo coloreando, sigo ahorita son rayones en cualquier dirección, eso sí, respetemos esos huequitos que estamos dejando que serían brillos o partes resbalosas en nuestra rana. continuamos agregando amarillo y dejando algunos huequitos en blanco, ahora voy a tomar un color naranja y lo que voy a hacer es agregarlo en algunas partes donde quiero que se vea un poquito más oscura su piel, entonces lo agrego por ejemplo en la parte de la barriga, en lo que sería como la axila de nuestra rana también, este tono naranja lo vamos a agregar suavemente haciendo pequeños círculos, igual lo agrego en la pata trasera, hago este pequeño trazo, esta forma curva en la pata, para decir que aquí se dobla, continuo agregando este naranja en la parte de atrás, les recuerdo que los colores exactos que utilicé en este vídeo están en la descripción, igual la imagen que utilicé como referencia, así como mis redes sociales y una breve descripción del vídeo, para que le echen un ojito, continuamos agregando este color naranja en donde querramos que se vea un poquito más oscuro por ejemplo en la parte inferior del ojo en la lateral del cuerpo en la parte inferior de la boca poco a poco vamos agregando este color naranja, nada más para oscurecer un poquito más ahora vuelvo a tomar el amarillo que utilicé al principio y lo voy a colocar encima del color naranja que agregue para mezclar ambos colores lo agrego con intensidad media, con algo de fuerza para que se combine con el naranja continuamos agregando el amarillo encima del naranja, con el color naranja en el color naranja y el color naranja en la parte inferior de la base con intensidad media para combinarlo y ahora vamos a tomar un color café con este café todavía vamos a intensificar más las zonas que queremos con oscuridad por ejemplo en la parte de abajo de su barriga en el brazo donde gira el brazo en la patita trasera este color lo vamos a agregar suavemente vamos a ir oscureciendo dependiendo el número de veces que pasemos este mismo color repetidas ocasiones después vamos a suavizar o combinar con el amarillo para difuminar o degradar un poquito ese color y que se combinen ambos continuamos agregándole sombras estas pequeñas líneas con el color café y después suavizamos con el amarillo repetimos la misma acción agregamos café y después suavizamos con el amarillo este café le agregamos esa pequeña elipse para marcar que ahí está su oído la nariz esta parte lateral de la cabeza un poco le agregamos el café suavemente y después lo combinamos con el amarillo repetimos esta acción en distintas ocasiones distintas partes de nuestra rana para que vaya teniendo esa mezcla de sombras y oscuridad perdón de sombras y luces ahora con el negro vamos a remarcar lo que sería su boca que agregamos estas pequeñas líneas en la parte de abajo suavemente estos pequeños puntitos remarcamos la comisura digo la fosa nasal también el ojo dejando respetando esas pequeñas marcas que dejamos al principio esas formas rectángulares y circulares pegamos el negro con fuerza con intensidad parte de arriba un poco suave para que hay una pequeña luz ahora remarcamos el trazo que habíamos hecho con el café para su oído dibujamos esas pequeñas manchitas en la parte de arriba la parte de abajo del ojo en la boca su pata trasera sus patitas también dejando esos huequitos en blanco que dejamos desde el principio hay que tener cuidado de no mancharlos de no ensuciarlos con el negro agregamos igual manchitas en su pata delantera en el negro unos pequeños puntos un poquito más oscuros y en algunas zonas suavemente para que se note o se combine con el amarillo continuamos manchando su patita trasera su patita delantera hacemos lo mismo con la otra pata delantera agregamos este negro y después esas pequeñas manchitas y después esas pequeñas manchitas continuamos agregamos los pequeños detalles con el color negro poco a poco oscurezco un poquito más el ojo agrego manchitas en su barriga en su hombro ahora voy a tomar el color azul para agregarle un poco de sombra en la parte de abajo en la barriga en la panza suavemente vamos a utilizar este color vamos a agregar este mismo color en la parte de abajo de la boca suavemente poco a poco lo vamos combinando con el amarillo y con el naranja y con el amarillo que de nuevo le colocamos posteriormente estamos enfatizando la sombra de nuestra ranita utilizando este color azul que se note un poquito más esa oscuridad les digo ese juego de luces y sombras recuerden tener bien afilado su color para que hagan trazos más pequeños detalles más minuciosos más minuciosos en la parte de abajo del ojo en la parte de abajo de la boca y de hasta luego de hasta luego de esta manera de comenzar a Smooth Gym Salt wird con el marito de la canción en la siguiente manera y de esta manera manera tenemos el dibujo de esta rana dorada este trazo fue a petición de jaime vargas jaime espero que lo dibujes una vez que lo dibujes envíamelo también a petición de jared muchas gracias por todo su apoyo estuve ausente un momento pero ya estamos de regreso muchas gracias por haber visto el vídeo recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita para que se enteren cada vez que subo vídeo pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima